Admito que sé, la vida duele, duele Pero igual que lastima, te sorprende Lo que pasa por mi mente es convertirte en mi presente Y si quieres ser mi futuro, si puedes Si no suelto lo que me rompió Con qué manos me abrazo a ti, te abrazo a mí Juré que me perdí Tú me encontraste, bebé, tú me encontraste Tú me besaste, bebé, y me salvaste Tú me encontraste, bebé We're gonna be more than friends Imagina que el sol lo vea en el reflejo de tus pupilas Qué cosa más linda, empezar así el día Imagina la noche cayendo a través de tu boca bonita Con tu mano en la mía, qué suerte en la mía Lo que pasa por mi mente es convertirme en tu presente Y si quieres ser mi futuro, si puedes Si no suelto lo que me rompió Con qué manos me abrazo a ti, te abrazo a mí Juré que me perdí Tú me encontraste, bebé, tú me encontraste Tú me besaste, bebé, y me salvaste Tú me encontraste, bebé Tú me besaste, 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 bebé Mándale atrás y contesté Ya beso a mí We're gonna be more than friends